Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, padrecito, y con todos estos acontecimientos de pedofilia, homosexualismo y escándalos en el clero, nosotros como simples parroquianos, gente de misa dominical, que pertenecemos a grupos de iglesia, que colaboramos y aportamos con nuestro dinero en las parroquias, que hacemos nuestros rosarios, utilizamos nuestros devocionarios, que hacemos todas las prácticas de piedad porque tenemos fe en Cristo Jesús, nosotros como fieles de a pie, ¿qué tenemos que hacer frente a estos escándalos que nos afectan tanto? Excelente pregunta. Respuesta. Mire qué pasa en su hogar. ¿Por qué? Porque esos homosexuales o esos pedofílicos que están causando tanto dolor dentro de la iglesia católica, alguna vez fueron niños y salieron de un hogar donde pronto haya papá, mamá o tal vez donde no había eso. ¿Usted no se ha puesto a pensar que todas estas realidades tan escandalosas que hoy nos perturban tanto y nos causan tanta perplejidad tuvieron un origen? Ese homosexual alguna vez fue niño, ese pedofílico alguna vez fue niño. ¿Dónde empezó a desarrollarse esa realidad psicosexual, fracturada, confusa, perturbada? Porque el homosexualismo es una realidad, un desajuste, una disfunción psicosexual, lo mismo que la pedastia y lo mismo que la pedofilia. Esas cosas no son naturales. Esas realidades no son porque sí. Eso tiene un origen. Entonces, si me preguntan nosotros los laicos qué podemos hacer, yo invito a que empiece usted a reflexionar, analizar qué pasa en su familia. ¿Cuántos hijos tiene usted hoy en este momento? ¿Usted sabe las preferencias de sus hijos a nivel de juegos, a nivel de ropa, a nivel de música? ¿Usted sabe cómo le está yendo en la escuela? ¿Usted sabe cuál es su mejor amigo en la escuela o cuál es el mejor amigo del barrio? ¿Usted sabe qué amistades tiene la niña, qué música estudia, qué comida prefiere, a qué lugares prefiere ir? ¿Usted sabe qué mira en Facebook, por internet? ¿Usted sabe cuáles son sus lecturas favoritas? ¿Usted sabe qué habla con su mejor compañera, con su mejor amiga? ¿Lo mismo su joven muchacho? ¿Usted tiene hijos de 4, 5 y 6 años? Pues es la edad donde usted tiene que empezar a hablar con ellos sobre juegos, caricaturas, dibujos, comida, correr con ellos, orar con ellos, porque ahí es donde usted va descubriendo a su hijo y a su hija. Y si usted no lo sabe, muchos de los homosexuales que existen hoy, la gran mayoría, esto que estoy diciendo es un dato dado por la ciencia, estos hombres que sufren de homosexualismo, que padecen esta preferencia, esta inclinación hacia el mismo sexo, son personas que crecieron con un vacío del padre, o el padre no estaba en la casa, o el padre no le dedicaba suficiente tiempo. Hay situaciones muy complejas en este mundo, y en este mundo está moviendo la cola y los cachos y soltando azufre por la boca el maligno. Y si usted pregunta qué puede hacer como laico, como persona de iglesia, que va a misa, pues mire cómo está su familia. Hoy los padres están muy preocupados por conseguir dinero, por brindarle lo material a los hijos, pero los descuidan en su parte humana y en su parte espiritual, en su parte psicológica. Y los jóvenes y las jovencitas van encontrando apoyo, soporte, aceptación en otros lugares, en otros grupos, y su casa no les gusta. Encuentran un papá frío, distante, cansado y una madre agobiada con un hombre insoportable. La gente mira hoy al homosexual y mira al pedofílico, y con razón los tiene que mirar. Y si se siente herido, lastimado, con rabia, tiene todo el derecho a sentirse así, querido padre y madre de familia. Y más si usted ha sido víctima por estos hombres, que les faltó fidelidad en su ministerio. ¿Por qué? Porque resulta que mucha gente dice, no, pero pobrecitos, esos hombres están desquiciados. No, no están desquiciados, porque los hemos visto predicar, los hemos visto confesar, los hemos visto catequizar en conferencias aquí y allá. O sea, que se comportan como personas comunes y corrientes y normales. Pero tienen su desequilibrio psicológico. Y cuando no los ven, es cuando realizan todo este tipo de cosas. Entonces, ese, ese que es homosexual, ese que es pedofílico y que ha causado tanto daño, ¿cuándo inició todo eso? Cuando era chico o cuando era adolescente. Por eso es tan importante que usted le dedique tiempo a su familia, querido padre y madre. Si me pregunta qué puede hacer, no solamente orar, sino purificar su hogar, dedicarle tiempo a su familia, orar con sus hijos, hablar con sus hijos y conocer a sus hijos. Porque muchos padres de familia no conocen a sus hijos. Hoy, muchas madres, muchas madres y padres se sienten totalmente sorprendidos de que sus hijos hoy estén señalados por la justicia civil y por la iglesia. Y hoy empiezan a decir, ¿cómo es posible? Mi hijo, que se ordenó hace 10 años, que se ordenó hace 15 años, que se ordenó hace 20 años, ¿cómo es posible que ese homocésar, cómo es posible que haya sido pedofílico? ¿Pero en qué momento? Porque no sabemos la reacción de los padres, de estos hombres clérigos. ¿Qué podemos hacer? Pues no solamente orar, sino mirar su hogar. Eso sirve para purificar su hogar. Porque si usted es un hombre o una mujer que no le está poniendo atención a su familia, es mejor que empiece a lavar su casa y empiece a purificarla, porque si no lo hace, usted está educando o está descuidando a un potencial pedofílico, a un potencial homosexual. Hay que purificar la casa. Y nosotros, el clero, también hay que purificar su casa. No solamente con pedir perdón. No solamente con pedir perdón en cada misa, en cada encuentro, en cada asamblea, ir a los países, pedir perdón y el cura este pide perdón y el obispo este pide perdón. No solamente pedir perdón. Hay que pedir perdón. Claro que hay que pedir perdón. Pero no solamente pedir perdón, sino que empezar a desajustar y desarticular a todos aquellos que tapan y que siguen tapando. No podemos estar así. ¿Cómo va a llegar la purificación entonces? Estamos pidiendo perdón aquí, pero cae este sacerdote aquí, mándelo por otro lado, usted no diga nada, silencio acá, vamos a reunirnos acá para que esto no se dé cuenta y mientras tanto vamos a pedir perdón en tal parroquia. Creo que eso no es honesto. Creo que la iglesia necesita purificación. Bien dice la palabra de Romanos 8, 28. Todo lo permite Dios para bien de aquellos que lo aman. Todo lo permite Dios. Y Dios permite hoy esto en la iglesia, estos escándalos, estas porquerías, estas ollas podrías que se destapen. El Señor les está permitiendo que suceda eso para una purificación, una autorreflexión, una autocrítica. Tanto las familias que ahí prácticamente están encobando a futuros pedofínicos homosexuales, precisamente porque no les ponen atención, no los educan bien. Y en el clero, que si bien es cierto que pedimos perdón, y hay que pedir perdón, también hay que desarticular aquellos brazos y aquellas tenazas que todavía están manipulando por debajo de cuerda muchas cosas. Sí, la iglesia está pasando por un mal momento. ¿Qué podemos hacer, Padre? No solamente orar, sino mirar su hogar. ¿Qué podemos hacer nosotros? No solamente pedir perdón, sino desarticular algunos tornillos que hacen ver algunas sombras por allí. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.